Soy el bolita, una bola de púas azul y más achuchable que pa' qué. En mi mundo era conocido y amado por todos, excepto por algunos que me querían usar de pelota. ¡Es que se nos pinchó la nuestra! Así que tuve que venir a vuestro planeta. Todo parecía ir bien hasta que me descubrió él. ¡Es tan blandito que me quiero morir! ¡Mira, eh! Tranquilo, eres adorable, redondo y azul. Seguro que no te descubren entre estas pelotas. ¡Qué presión, madre mía! ¡No puedo más! ¡María está muerta! ¡Boing, boing, boing! Voy a aportar un colacao calantunet. ¡A mi eto es enmuñida! Déjate de colacaos. ¡Y empieza a hacer un reconocimiento como Dios manda, hombre! ¡Entendí la referencia! ¡Tengo la presión alta! ¿Cómo no te has muerto? Pues no tengo ni idea. Serás mío, bolita. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no!